Muy buenas a todos, bienvenidos a este todo poderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo de los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita por ahí para activarla, tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Spons si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Voy a echar la última No, voy a grabar la guía cuando salgo Estoy off stream, ostia me estás pusheando ranks En el sofá tirado de chill, ah ostia vale, entonces de lujo mejor así Ahí se juega más, ahí se juega más concentrado Te voy a saltar todo el rato así engancheas de miedo, vale, perfecto Pues ya está, lo hacemos, lo hacemos de lujo Ostia, el Teemo se nos ha ido a FK o que? Ahora ya está A ver si viene, es a pulear Ostia, ostia, el Teemo me vende Ostia que el Teemo, me vende el Teemo Ah no, se da la vuelta, ojo, se da la vuelta el Teemo Bueno, en verdad con un Galio, con el Galio le debería de reventar a la Katarina O sea, entre Gukon y Galio deberíamos de... No flash, vale, vale Imagino que ese era no flash Ah vale, no papayas, vale El design está justo ahí abajo Vale Vale No, ya tiene visión ahí Voy a irme arriba Dios, se ha quedado super Vale, vale Vale, no Me parece super tocada, pero no No flash Ok No está ahí el design Vale, está ahí La design está en level 4 todavía Vale, tiene guarda ahí Título del vídeo, se va a SAO y pasa esto Vale Vale, le saca... Le saca casi dos level, eh De botas... Ves, porque creo que la Katarina va a F La Katarina creo que va por debajo en farm incluso Sí, va por debajo en farm Hay guarda en el drake En el drake Hostia, salí aquí arriba Vale, se muere Vale Ok, nos sale más worthy Vale, si queréis podéis ir iniciándolo Yo creo que llevo antes que él Van a seguir Hostia, quieren seguir estos, eh ¡Ojo! Se muere Kata Ten cuidado Tienen... Tienen visión Tienen visión O sea, tiene... Tiene visión el... Tiene visión el... El leasing Ahí justo detrás Vamos a pushar Bueno, le voy a quitar las papayas Incluso placas le saco Vale, está Garen aquí, eh No tengo ulti No tengo ulti Cuidado, cuidado Cuidado que no tengo ulti Cuidado que no tengo ulti En 10 segundos tengo ulti En 10 segundos sí podemos entrar Creo yo que ganamos, de hecho Vale, ok Eh, yo ya tengo ulti Y ya puedo entrarles Podemos incluso baitearles Ahí está Vale, perfecto Vale, perfecto Vamos para el Drake Voy a sacarlo Por si acaso Bueno No me dejan Vale, perfecto Ya no tienen jugo De hecho voy a sacar el Squishy de abajo Antes Sí, el Teemo va volando, eh El Teemo Jekic dice Saludos Youtube Vale, perfecto Vale ¿Qué es esto? Puedo tirar incluso por esto Ya está Y me voy a coger el oráculo Para el próximo Vamos a iniciar Bueno, da igual Se lo llevo el otro No, happens Se ha rendido, tío GG, GG, bien jugado Buenísima, nava Joder, a ver si me toca más midlaner Así, hostia A ver si me toca más midlaner Así, bro Joder, la partida ha sido súper rápida Ha sido súper rápida ¿Cuánto ha sido? 9-20 9-20 han tirado ese FF Libermonio Dice Gracias todopoderoso navaya War barra baja rock Dice Top 2 más impresionantes del anime 9-20 ya da para anuncios Hostia, es verdad, verdad Que En Youtube lo cambiaron de 10 a 8 Para poder meter los anuncios, ¿cierto? ¡Suscríbete al canal!